Algo que siempre sabe decir, no sé si ustedes lo pueden reconocer, dice Guay Estoy hablando de nada más y nada menos que el vacilón de la mañana Chino, ¡Aguacate! Y que esos mameros, mal se... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuantos merengueros, rivales raperos, y que esos mameros, mal se mamá Desahogando bebé conquillado, con tanto disparate que se ha grabado Hay muchos merengueros todos desafinados, y se han convertido en raperos frustrados El que de malas palabras tiene la cabeza, y se pone contento, su macho lo besa El que se emite a besa, de niña fresa, grito como una loca, yo no cojo esa ¡Oíse! Cuantos merengueros, rivales raperos, y que esos mameros, mal se mamá Cuantos merengueros, rivales raperos, y que esos mameros, mal se mamá Te enfogonaste, la tiré muy dura, soy de juegos pesados en mis escrituras Y apagé de grabar tanta basura, son de peter merengueros raperos frituras No te tengo miedo como es zanahoria, ni porque ha sentado crece la victoria Algunos se creen daños de la gloria, y delante de Dios somos todo escoria Siguiendo el coro, duenda mi tolín Pero soy de New York, y estoy Mr. Clean Esta miradera ya no tiene fin, me pasaré tu línica por ahí Cuantos merengueros, rivales raperos, y que esos mameros, mal se mamá Cuantos merengueros, rivales raperos, y que esos mameros, mal se mamá Vienen ambos Con la mano arriba, la tira, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Este lado, este lado, este lado, aplauso Y una bulla, latino ¡Vamos allá! Ahí Dominica ¡Allá! 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 Yo soy de New York, 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 yo soy de New York Tocando lo mismo siempre fusilando Ellos se creen que están acabando Y es con el merengue que están fusilando Esto es para un panamí especialmente Tiene grillas humildes delante de la gente Los buques de CIA por delincuentes Tú sabes que tú eres presidente Y todos los mameros cada día crecen Me miro y mi respeto a todos se merecen Hay que ir buscando viejas pa' que les recen Porque es un merengue que todos se parecen Con el merengue que pasará Si Rumi Pérez y Sergio grabarán rap Si Actorito y Villalona ya no cantan más Yo creo que el mismo diablo a todos nos va a llevar ¡Auxilio! Intenso mamero, balsa ¡Guau! ¡Cuándo venía! ¡Hawai! Que iba la República Dominicana Que iba la raza latina ¡Un aplauso pa' todos ustedes! ¡La vega se pega! ¡Silla! ¡Elequidu! ¡Azumna! ¡Buenas noches! ¡No es bonita! ¡Yipo! ¡Una bulla para Giro! ¡Una bulla para Giro a Kate! ¡Yipo!